Y para conocer más detalles del pronóstico del clima para los próximos días nos acompaña Cristina Chirinos, ella es responsable del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Santa Cruz. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Muy buenos días, Gabriela. Buenos días a la revista. Y evidentemente tenemos ya el frente frío que está sobre Santa Cruz, está generando cielos nubosos. Al momento la temperatura 16 grados, pero esos 16 grados parecen mucho menos, ¿por qué? Por la sensación térmica. A esos 16 grados le bajamos unos 3 o 4 grados por el viento en este caso. Y la temperatura que estaría sintiendo nuestro cuerpo es de aproximadamente 12 o 13 grados. ¿Y esto hasta cuándo se prolonga? Bueno, las temperaturas bajas todavía se van a mantener hasta el día viernes. Mañana es probable que el termómetro esté alcanzando una mínima de 12, 13 grados. Y es la temperatura máxima la que se registra durante el día la que va a ir en ascenso. El termómetro estará marcando ya una temperatura de 24, 25 grados. El viento se mantiene de dirección sur. Y bueno, la tendencia es a que el frente frío llegue todavía hasta el Vénix. ¿Y este será el último frente frío que ingrese a nuestro país o durante agosto vamos a tener más situaciones similares? Bueno, viendo las estadísticas que hay en el Cenamí o los datos que tenemos en el Cenamí, todavía los frentes fríos ingresan hasta el mes de septiembre. Hasta el mes de septiembre vienen acompañados de lluvias con tormentas eléctricas muchas veces. ¿Y va a haber muchas precipitaciones? ¿Deberíamos estar atentos a las lluvias? Bueno, en realidad la lluvia que ha caído este fin de semana, se puede decir que ha pasado el valor o el dato esperado para este mes, ya que la precipitación que se esperaba para Santa Cruz ha sido de aproximadamente 45 milímetros. Pero se ha registrado hasta el momento una precipitación de 130 milímetros. Eso quiere decir 130 litros de agua por metro cuadrado, habiendo un exceso en las precipitaciones. ¿Hay un fenómeno climatológico que está pasando o por lo cual está pasando esto? Porque hemos sentido que el invierno ha sido más prolongado. En el año pasado, junio, julio, ya hemos sufrido por las bajas temperaturas y seguimos en agosto. Me dice que va a seguir hasta septiembre. El tema de los vientos, el tema de las lluvias también no son como las de años pasados. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que sucede es que cuando hay condiciones, en este caso como del fin de semana, humedad, humedad que viene de la Amazonía, que es una masa de aire cálida, el frente frío que viene por el polo sur, hay un choque de masas de aire. Eso genera que tengamos lluvias, uno, con descensos bruscos de temperatura por la masa de aire fría que viene del sur. Y bueno, esto se debe en realidad a que son estas condiciones, son de tipo estacional, son de la época. Ya el mes de septiembre va a empezar a cambiar la condición atmosférica, ya que la humedad que vamos a tener va a ser de la Amazonía. Y como bien decía, va a empezar a cambiar esta condición, ya los frentes fríos se van a limitar un poco a ingresar a nuestro país. Más bien vamos a tener aporte de aire húmedo que viene de la Amazonía. Pero siempre se hablaba del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña. ¿Alguno de ellos está haciendo su efecto en esta época en Santa Cruz, en Bolivia? Bueno, en realidad el niño, el evento niño, está en condiciones neutras en nuestro país. Es probable que para el verano tenga una tendencia a presentar una característica, en este caso, calentamiento de la superficie del Océano Pacífico. Es una tendencia a niño. Bien. Y en cuanto a las precipitaciones, queremos entender cómo funciona en estos momentos el clima. Porque vemos que hay gente afectada por calles inundadas acá en la ciudad y vemos que hay incendios en las provincias, que hay sequía para los productores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se concentra el agua donde no se necesita tanto y no donde sí se lo necesita? Bueno, hay un factor muy importante en este caso. El aporte de aire húmedo que viene de la Amazonía choca con nuestra cordillera. La cordillera oriental, eso hace que el vapor de agua que hay concentrado en ese sector ascienda y se formen nubes. Nubes, ¿qué es la nube? Son gotitas de agua que en un momento donde ya no puede sostenerse esa nube en el espacio, tiende a caer. Eso genera que principalmente en el trópico de Cochabamba, el Benizur y también en el norte integrado de Santa Cruz se registren lluvias. No ocurre lo mismo al sur de nuestro país donde la precipitación es menor. Ahora, es cierto que ha llovido más en el norte integrado de Santa Cruz. Ha llovido al sur de la Chiquitanía, no así al norte, donde la precipitación es escasa. Ha llovido muy poco. Hay déficit de precipitación. A eso se debe que tengamos precipitaciones. Aparte de que en este sector también, en esta época, la precipitación es mucho menos. O sea, baja la intensidad o la cantidad de precipitación. Y es en el verano donde aumenta la precipitación, podemos decir, por la época del 10. Bien, muchísimas gracias por esta explicación, por estos datos importantes que usted deberá tomar en cuenta en los próximos días. Continuamos con más.